¿Qué es la trayectoria dentro de esto? Y algunos años, ¿no? Yo empecé hace varios años en esto, empecé a dirigir desde muy chico, a los 15 años ya estaba dirigiendo, así que, bueno, pasé, después dirigí la selección de mi provincia, yo soy entrerriano, después pasé por la selección argentina femenina, después tuve una selección mayor masculina durante algunos años, selecciones menores y juveniles, bueno, y ahora como entrenador de la selección menor argentina masculina. ¿Y si tendríamos que decir cómo estamos ubicados, cómo estamos plantados a nivel internacional o qué perspectivas hay, qué futuro hay? Muy bueno, Argentina en los últimos años ha sido primera en el ranking mundial de menores y juveniles en los últimos años, hemos estado en los primeros puestos, cosa que es muy difícil llegar y aún más difícil es mantenerse, Argentina está pasando por un buen momento en las categorías formativas y también en un buen desarrollo deportivo en la selección argentina mayor, donde tenemos una selección argentina joven, con muchos de los jugadores que han pasado por las categorías inferiores, hoy si vimos las Olimpiadas de Londres es un equipo muy joven, de los cuales muchos de los jugadores han pasado por estos procesos de selecciones argentinas de base. Creo que estamos muy bien a nivel formativo con la selección mayor y bueno, pasando un buen momento del vuelo con el argentino, también con una buena repercusión mediática que eso es importante para el desarrollo del deporte. ¿Fechas por delante o, diríamos, competencias importantes? La próxima importante es este torneo, en primer lugar, que bueno, ya casi 20 años, el año que viene vamos a venir a festejar los 20 años del torneo, como decía Titi, un amigo, un gran entrenador referente de la provincia de Santa Fe. Torneos importantes, este torneo para nosotros es importante, lo hemos elegido como torneo importante en la preparación para nuestro equipo menor, en vistas al torneo sudamericano que vamos a jugar en noviembre, del 7 al 11 de noviembre, en Chile, con todos los países de Sudamérica, un clasificatorio para el Mundial, para nosotros es un torneo más que importante, que nos venimos preparando hace mucho tiempo, esto da dos plazas para este, tres plazas posiblemente, depende de la cantidad de encriptos, para este próximo Mundial de 2013 en México. Bueno, el gran objetivo es clasificar para el Mundial del año que viene, así que bueno, estamos preparándonos con todo para esto.